Buenos días amigos de Fundación Tortilla, miren nada más, estamos en el Lago de Pazcuaro, en un lugar que se llama Opongio y vinimos al restaurante El Comal de Liz, donde vamos a conocer pues a Liz Mejía. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Rafael? Muchas gracias por visitarme, sean bienvenidos. Este es mi restaurante Comal de Liz, en Opongio, Michoacán, en la ribera del Lago de Pazcuaro y hoy les vamos a preparar pozolillo verde. Pozolillo verde que es una receta muy tradicional de esta región y que pues aquí las amigas del Comal de Liz nos van a compartir, ¿verdad Liz? Claro que sí. Oye Liz, platícanos acerca de este restaurante, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo pueden venir a visitarte? Sí, estamos en la comunidad de Opongio, municipio de Orongarícuaro, en la carretera Quirogue-Orongarícuaro, sobre la ribera del Lago de Pazcuaro y el restaurante es Comal de Liz y aquí estamos a bordo de carretera con vista panorámica al lago para que degusten de un mezcal, de unos charales, de una trucha, de una mojarra, de un rico mole. Estamos aquí para servirles y esperamos su visita. No, pues qué rico, miren nada más aquí. Aquí es la vista que van a tener si ustedes vienen aquí a disfrutar de esta rica cocina en el Comal de Liz. Muy bien, pues bueno Liz, vamos a preparar el rico pozolillo. Vamos, papá. Miren aquí tenemos ya todos los ingredientes. Vamos a preparar un pozolillo verde. El pozolillo es como un pozolet normal, pero lleva maíz y elote. Va combinado. Lleva maíz y elote. Aquí tenemos el maíz. Este es un maíz, ¿cómo le dicen a este maíz, Liz? Maíz blanco ancho. Ajá. Este es el maíz ya seco. Aquí lo podemos ver. Y luego tenemos este otro. Que es elote tierno. Ajá. De la misma variedad. Muy bien. Y luego, ¿qué más lleva este pozolillo, Liz? Lleva carne de puerco, es como carne de puerco. Ajá. Y lo vamos a guisar con epazote, cilantro, chile poblano y unos tomatitos. Ajá. Su cebolla y su ajo que no salten. Aquí tenemos ya el cilantro, el epazote, chile poblano, tomatito y demás. Oye, Liz, pero tú ya avanzaste un poquito. Quisiera que nos platicaras. Ya tienes aquí en las ollas algo de avance, ¿no? Entonces, si nos puedes mostrar qué es lo que avanzaste aquí para que la gente sepa. Bueno, primero que nada, nixtamalizamos el maíz. Ajá. Se lava y ese se pone desde la noche para que reviente el grano. Sí. Ese ya es el... Ese es el pozolillo, ¿no? Este ya es nuestro maíz ya rebetado. Ajá. ¿Sí? En la madrugada pusimos, le integramos la carne de puerco. Sí. La carne de puerco y acá tengo cociendo el elote. También ya está cocido y adelantamos. Ahorita lo que vamos a hacer es integrarlo, sazonarlo con sal y guisarlo con todos los ingredientes. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Ese elote lo pusiste con un poquito de sal listo? Nada. Nada, nada. Nada, nada. Ni sal tampoco le puse al pozolillo. ¿Por qué? Ajá. Porque la sal retarda que reviente el maíz. Ah, ese es un... Entonces, ya que esté mi maíz reventado, entonces ya lo voy a salar. Ese es un buen tip, ¿verdad? Entonces, no conviene salarlo y hasta el final se sazona. Así es. Ándale, mira, esa es una buena técnica. Regularmente cuando cocinamos carnes, lo primero que hacemos es ponerle sal. Sí. Para que se impregne la carne. Pero el pozol es lo último que le ponemos porque retarda el maíz. Reviente. Quieres que esté bien reventadito, ¿verdad? Sí, que esté bien reventado. Oye, Lizy, ¿qué carne le pusiste? ¿Qué le pusiste aquí? ¿Piernita o no? Le puse chamorro. Ajá. Lo ideal hubiera sido con cabeza de cerdo. Ajá. Sí. Pero ahorita por la remuele y todo y por la practicidad le pusimos chamorro. Ya lo vas a hacer la salsita, ¿no? Ajá. A mí, en lo particular, no me gusta que los gordos de la carne de cerdo floten en el pozole. Ajá. Le vas a poner el mismo caldito del pozole para molerlo. Sí, un poquito. Teníamos un dilema con mi mamá. Ajá. Que si lo colábamos o si no lo colábamos. Ajá. Yo le decía que no, que no lo colábamos, que son bien licuados para que se vayan todos los ingredientes. Y tu mamá decía que colado. Que colado para que no se vayan las semillas de los tomates. Bueno, pero me imagino que va a quedar rico. Ya le integraste aquí la salsita verde. Sí, me falta todavía más ingredientes. Ajá. Ahí se va viendo. Ya vas a incorporar el cilantro. Ajá. Y el epazote, ¿verdad? Ajá. Y este lo partes un poquito nada más para que no se te... Atasque la licuada. Sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ya que integramos todos los ingredientes para nuestro perfume verde, nuestro perfume verde, entonces ahora sí lo vamos a hacer tomar con sal. Oye, Lizzie, ¿cuánto tiempo tiene que estar ahorita en la lumbre ya que integraste toda la salsita verde? Con 15 o 20 minutos ya. Ya que empiece a hervir y que agarre el saborcito de las hierbas, ¿verdad? Sí. Para acompañar el pozole para comer, luego va con una salsita de serrano, es serrano crudo. Ajá. Es serrano crudo con limón y sal solamente. Voy a poner sal. Miren nada más, ya. Miren qué bonito color agarró. Y ahí podemos ver tanto los granos de maíz, pues ya ni estamalizados, como los granitos del elote. Y la carnita de cerdo. Ya está listo nuestro pozolillo, rico. Miren nada más. Y aquí está nuestro plato de pozolillo. Miren nada más. Qué rico nuestro plato de pozolillo, que ahorita vamos a probar. Y lo vamos a acompañar con la lechuguita, un poquito de cebolla, la salsa y un poquito de limón, ¿no? Muy bien, pues este es el pozolillo verde, aquí tradicional de Opongio. Bueno, pues ya saben, si quieren venir a disfrutar un rico pozolillo. ¿Qué otros platillos son los tradicionales de aquí del Tomal de Liza? Los charales de aquí del otro de Pátzpor, corundas, muy michoacanas. Tenemos trucha, mojarra, mole de diversas formas, la trucha y la mojarra, diversas formas. Y también el carne para quienes no puedan pescarlo. Y les podemos dar gusto también. Incluso a la gente que no come carne, les podemos preparar algo especial. Muy bien. Pues muchísimas gracias Liz. Y bueno, pues aquí invitarlos a que vengan a Michoacán, visiten este bello estado y además pues prueben su deliciosa cocina. Claro, sí, muchísimas gracias y aquí los esperamos. Muchas gracias Liz. Y mientras pues vamos a probar este rico pozolillo. ¡Gracias! ¡Gracias!